dotado con el poder de la velocidad nos llega desde el mundo felino el animal terrestre más rápido del mundo el guepardo o también llamado chita su nombre científico es asinonis cubatus y es la única especie del género asinonis que existe actualmente este felino mide entre 170 y 230 centímetros de longitud desde la cabeza hasta la cola su poderosa cola le brinda mayor equilibrio y estabilidad en la persecución de sus presas aún así es un peso ligero para su gran tamaño sólo pesa entre 35 y 70 kilos tiene una asombrosa resistencia ya que puede sobrevivir tomando agua tan sólo una vez cada dos o tres días esta máquina biológica posee el corazón más grande en proporción a su cuerpo de entre todos los felinos esto le permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo asimismo sus pulmones y fosas nasales son más amplias para absorber más oxígeno el guepardo posee una anatomía especializada para la carrera es considerado el animal terrestre más rápido del mundo puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan sólo tres segundos y alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora aunque otras fuentes le calculan más otro factor a favor de su velocidad a diferencia de los otros felinos que poseen uñas retráctiles las del guepardo son semi retráctiles lo cual es excelente para aumentar su tracción y evitar que derrape en la persecución de sus presas son exclusivamente carnívoros algunas de sus principales presas son las celas orix cebras news avestruces y jabalíes y rara vez se le escapa una presa teniendo una efectividad muy superior por ejemplo a la del león o el guepardo eso sí si no alcanza su presa en menos de 400 metros abandonará la persecución ya que de sobrepasar los 500 metros podría morir debido al gran consumo de energía que implica la carrera y que lo obliga a esperar unos minutos para recuperarse y este es el momento más vulnerable para el guepardo su punto débil donde otros depredadores como hienas y leones pueden arrebatarle su presa fácilmente el período de gestación de la hembra es de 90 a 95 días poco antes de dar a luz la madre hace una cueva en un sitio oculto y tranquilo aunque normalmente pueden tener un máximo de cinco crías se han registrado casos de hasta ocho crías desde muy pequeños muestran peculiaridades siendo así que cuando nacen las crías éstas no tienen manchas pero poseen una melena característica que a medida que crecen va desapareciendo y sus manchas van apareciendo poco a poco a diferencia de los demás felinos el guepardo no puede rugir sin embargo emite un sonido que podríamos confundir fácilmente con el de un pájaro ah al cumplir un año y medio la camada pierde todo contacto con la madre pero siguen juntos hasta su primer celo luego las hembras se separan e inician su vida solitaria los machos sin embargo permanecerán juntos para cazar en equipo animales de mayor tamaño como gacelas y niños pero si uno de ellos sufre una lesión que le impida correr será expulsado del grupo inmediatamente las hembras en cambio son prácticas cazando crías de gacela logran la mayor efectividad con menor riesgo asegurando así el sustento para ellas y para sus crías existe una variante llamada guepardo real identificadas por las manchas oscuras que se convierten en franjas a lo largo de su dorso a pesar de esta diferencia con los guepardos comunes no está considerada como una especie distinta sólo como una variante desde la antigüedad los humanos han tratado de domesticar a este bellísimo animal existen varias referencias al guepardo a lo largo de la historia a menudo fueron utilizados por los egipcios y entrenados para darle caza a varios tipos de animales se dice que incluso el gobernante del imperio mogol al mar el grande tenía hasta mil guepardos aunque se le puede hallar aún en más de 20 países africanos su población es mínima y muy reducida en la mayoría de estos estando el grueso de su población concentrada en seis países que son angola botswana mozambique namibia sudáfrica y zimbabue con respecto a asia el panorama pinta peor quedando menos de cincuenta individuos en una zona aislada de irán tan sólo en 1975 habían unos 14 mil guepardos en estado salvaje en la actualidad los últimos censos arrojan una cantidad de alrededor de 7 mil individuos ya ha sido desplazado del 91 por ciento de su territorio mucho se ha perdido pero es muy valioso los grandes esfuerzos que se hacen actualmente son muchas las iniciativas y proyectos que se están realizando el guepardo es un animal maravilloso y fascinante no sería justo que siendo el contrincante más veloz termine perdiendo la carrera más importante de su vida su supervivencia y Gracias por ver el video.